¿Qué es la visita de Brasil? En nuestro sistema de control, cuando digo nuestro sistema de control me refiero a Senasa puntualmente, en los establecimientos bovinos 6 y establecimientos lácteos también 6, visitaron estos establecimientos en la provincia de Buenos Aires, de Córdoba y de Santa Fe. En la reunión final, lo que nos comunicaron fueron algunas cuestiones que observaron y que desde ya remitirán el informe y nosotros vamos a dar las respuestas que correspondan y a informar como corresponda. De todas maneras, siempre las visitas tienen algún tipo o algún grado de observación. Nosotros consideramos esto oportunidades de mejora. Es bueno que los ojos externos a la organización vean también cómo estamos trabajando, lo que nos va a permitir también tener una ayuda y de alguna manera también conocer algunos aspectos que necesita fortalecer el Senasa en sus sistemas de control. Y esto es un poco la idea. Así que en 60 días vamos a recibir el informe. De todas maneras, las dos o tres observaciones que han hecho nos las han comunicado. Así que vamos a empezar a trabajar como para poder dar respuesta a sus dudas. El tema equivalencia es que se pueden realizar actividades a través de distintos procedimientos, pero que el objetivo final, que ambas partes quieren que se cumpla, que en este caso es la inocuidad, la calidad para los productos de origen animal, bovino y lácteo, que es el objetivo concretamente de los productos que se intercambien, lograr esos objetivos a través de pasos diferentes, pero que en realidad finalmente los alimentos terminan siendo inocuos y de calidad y también en este caso incorporadas a las cuestiones de bienestar animal, que siempre hay que tener en cuenta. Repito, los pasos que se siguen en cada una de estas situaciones o procesos pueden ser distintos, pero se logra el mismo objetivo. Es decir, en definitiva, Argentina con sus procedimientos satisface los requerimientos de Brasil en cuanto a estos objetivos y viceversa.